Hola, aquí otra vez en la portátil con teclado nuevo. Dios mío, parece que me acabo de levantar. Porque parecido con la realidad no es casualidad. Sin embargo, bueno, aquí un consejo práctico, sugerencia, observación que dice no te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. Ya saben que me gusta añadir el querida hija, no te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcionará. Querido hijo, no te rindas nunca porque nunca sabes si el próximo intento es el que funcionará. Sin embargo, a veces también hay que saber cuándo rendirse, cuándo decir es suficiente. Muchas gracias. Luego nos vemos en nuestra encarnación tal vez. De acuerdo, entonces si bien hay que seguir insistiendo, también hay que saber cuándo decir hasta aquí. Muchas gracias. Sonrían, miren hacia arriba. Gracias.